Buscamos todo el partido, tuvimos varias ocasiones de gol que no supimos aprovechar y ellos la que tuvieron la concretaron y perdieron ¿Por qué cuesta tanto en el morro? No sé si será la cancha, no creo, nosotros hicimos un buen partido hoy día nos se vio reflejado en el marcador, pero estamos jugando bien y la gente se va tranquila con otro juego Triste, triste por el resultado porque creo que primero que nada fue injusto siento que el equipo dio toda la cancha, pero bueno ha sido el fútbol y como lo he repetido muchas veces, nosotros somos una familia este equipo es una familia, entrena como una familia, entrenamos todos como hermanos y estas derrotas a las familias cuando tienen problemas se los digo a ustedes como personas tienen familia y las familias cuando tienen problemas lo sacan todo adelante así que esto es una familia y el resultado independiente esto lo sacamos todo adelante porque las familias se apoyan siempre nosotros tratamos de cumplir la cancha, no se pudo porque había un rival enfrente que tuvo dos ocasiones, lo aprovechó bien pero como te repito, yo creo que no pasó por eso el revichaje le quedó un poquito grande pero hay que seguir trabajando y aprender de las derrotas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!